¿Cuándo? Ya, ahora ya Esto a una alemana, la sardinería ¿Qué dice el sardino? Bueno pues, ¿por qué hacer nada ahí nos han pedido antes que tocásemos algo diferente a lo de antes? Pues venga, algo diferente, vamos a ver Querría una sardina Venga, un grupo valenciano que se llama Seguridad Social Y una canción que es un himno, es un himno